pivote mostramos a continuación líneas pivote que parten del punto de equilibrio y 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 secciones sección en un amaranto nos muestra la forma de hacer una sección en un conectando ceja con ceja esta sección puede sufrir modificaciones y 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 sección triángulo amaranto traza dos líneas formando un triángulo sección usada para lograr cerquillos y 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 circunferencia se utiliza para sectorizar movimientos específicos y 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 de la manera correcta de dar dirección ya sea adelante, derecha o izquierda Tensión Apreciamos la manera correcta de tensionar el cabello Elevación La altura de las elevaciones puede oscilar entre 0 y 90 grados Teniendo en cuenta la base de apoyo La altura de las elevaciones puede oscilar entre 0 y 90 grados La altura de las elevaciones puede oscilar entre 0 y 90 grados La altura de las elevaciones puede oscilar entre 0 y 90 grados